Vivimos en una generación diferente, una que crece y se comunica muy rápido. Gracias a la nueva tecnología podemos conocer personas diferentes de todas las partes del mundo. Es un arma buena, pero a la vez de doble filo. Si tienes hijos, asegúrate muy bien con quién estos hablan. Ya que la historia que te voy a contar es real. Luisa tenía 15 años cuando conoció a un muchacho guapo y amable por el internet. Intercambiaron números y redes sociales y charlaban de todo. Por sus fotos se veía que era una persona sociable y alegre. Poco a poco la relación fue evolucionando hasta llegar al punto de que Luisa no podía dejar el teléfono al lado. El desconocido que llamaremos Raúl ya comenzaba con las preguntas personales. Se sabía todo el diario de Luisa. ¿Cuál era su escuela? ¿A qué hora salía? ¿Dónde vivía? ¿Cuándo eran los momentos que se quedaba sola? Raúl decía vivir en España, por lo que un día la sorprende, diciéndole que irá a conocerla a Colombia. La alegría dentro de Luisa floreció. Estaba completamente ilusionada. Ya lo habían planeado todo. Ella iría al aeropuerto a recibirlo. Y luego irían a su casa para conocer a sus padres. Todo normal hasta aquí, ¿verdad? Lo malo era que por alguna razón, Luisa nunca le informó esto a sus padres. Según cuenta su mejor amiga, ella planeaba darles una sorpresa. Así que el día llegó. Y con la ayuda de su amiga Diana, fueron a comprar el vestido más bonito, de preferencia de color rojo, como le había pedido Raúl. Para así diferenciarla entre la multitud. Después de comprar, fueron al aeropuerto. Y fue la última vez que Diana vio a su amiga. Luisa, de sólo 15 años, desapareció el 6 de junio del 2006. Ni rastros de la bella y alegre muchacha de ojos verdes. Sus padres aún la buscan. Las teorías apuntan a una secta. Te preguntarás por qué. Por la fecha. Todos sabemos que el número del demonio es el 666. La fecha que desapareció fue el 6 del sexto mes del año 2006. Y que esa noche haya habido luna llena fue demasiada coincidencia. Lo último que supe fue que los padres de Luisa recibieron una carta de ella. Era su letra escrita con su propia sangre. Corrieron a la policía y pudieron verificar que sí. Era su sangre. Luisa aún vive. La pregunta es, ¿en dónde? Quieren un dato más. La carta fue mandada el 6 de junio del 2016. ¿Y ustedes qué opinan? La carta fue mandada el 6 del Gracias.